Marcaremos un hito en el mundo de las microfinanzas y la inclusión financiera. Con el SAMIC 2024 nos reinventamos y hacemos que pequeñas acciones generen grandes impactos. Principales actores microfinancieros latinoamericanos y del Caribe comparten experiencias y proponen soluciones para una mayor inclusión financiera. Tenemos claro que vivimos un presente retador. Por eso es esencial la reinvención de la inclusión financiera. Juntos exploraremos nuevas tecnologías disruptivas. En el SAMIC 2024 te esperamos para esta experiencia. Un espacio para generar conexiones que nos lleven a un solo objetivo, mayor inclusión financiera. El SAMIC es una plataforma para el desarrollo de acciones colaborativas y para la construcción de un mundo financiero donde tú eres tomado en cuenta. San Salvador se convierte en el epicentro de la innovación financiera, donde cada paso, cada idea nos lleva a un futuro más inclusivo. ¿Y tú? ¿Ya estás en modo SAMIC 2024?